partieron saltó al partido decide tú en el primer lugar por el centro es mi gloria seguido de kismayú por dentro hacia el jibarito más abierto lo hace infanta maría por dentro vagamundo es mi gloria cabeza en taja seguido del jibarito en el tercero bufón infanta maría cuarto vagamundo quinto ser tomas en el sexto decide tú séptimo kismayú octavo se aprovechó noveno furad décimo mi diego armando un décimo poquito guapo décimo kirch décimo tercero soccer player entró en la tierra derecha último lady stardust es mi gloria sigue en el primer lugar cabeza ventaja sobre el jibarito tesoro igual distancia por fuera infanta maría el jibarito por dentro pasa al primer lugar segundo que infanta maría tesoro es mi gloria en el cuarto tres cuerpos ser tomas quinto por dentro vagamundo 300 metros finales el jibarito un cuerpo nuevamente es mi gloria pasa al segundo lugar en los últimos 200 tesoro infanta maría kirch atropella violentamente por fuera últimos 100 metros kirch alcanzando kirch va pasando fácilmente al primer lugar aumenta ventajas a cuatro cuerpos cinco cuerpos gana kirch el segundo lugar infanta maría tercero queda estrecho en tres tomas y el jibarito en el quinto se aprovechó sexto lugar poquito guapo más atrás kismayú mi gloria furad últimos lugares decide tú mi dego armando soccer player y en los dos últimos vagamundo y le distarda exactamente tal vez si la primera vezonería los ricos para el jibarito dan bástime habrá directo sinerg eventualmente ya no ya no ya que la primera vez en la línea aqui neste momento innovative la friendente club no ya no ya no ya no ya no ya no quería estar hablando yo le distraído y se refleten con él no ya sí nos qu diligence